Estamos llegando al final de nuestro curso. Los invito a repasar algunos de los conceptos principales. En nuestra unidad 1, vimos todo lo relacionado con la necesidad de tener un grupo de soporte técnico en la escuela y las ventajas de trabajar proactivamente en el mantenimiento de las PCs de la escuela. Descubrimos que cualquiera sea la tarea que realicemos, en la actualidad la mayoría de las personas utilizan una PC para su trabajo o simplemente como entretenimiento. También descubrimos algunas de las características novedosas de Windows 7, tales como su motor de búsqueda inteligente, el centro de resolución de problemas y todas las características que hacen que Windows 7 pueda manejarse de manera simple y sencilla. En la unidad 2, comenzamos a investigar el origen de las PCs. Conocimos los diferentes tipos de equipos que podemos encontrar en la actualidad y los aspectos básicos a la hora de elegir los más adecuados a nuestras necesidades. Aprendimos acerca de las características de cada elemento que las componen y comenzamos a definir elementos tales como discos duros, memorias, placas de sonido y video. Por ejemplo, si en este momento ustedes tuvieran que recomendar acerca de qué PC conviene comprar para la escuela, ¿qué aspectos tendrían en cuenta? La unidad 3 nos sumergió por completo en la instalación de Windows 7. Aprendimos los requerimientos mínimos para poder hacerlo, así como también las funciones de los sistemas operativos. ¿Recuerdan? Es una especie de director de orquesta que ordena y coordina cómo trabajarán los componentes físicos y los recursos lógicos de la PC. El sistema operativo es quien decide el orden en que cada componente o programa puede acceder a los recursos. También aprendimos los requerimientos mínimos para instalar Windows 7 en nuestra PC. A ver si se animan a completar las siguientes frases. La unidad 4 nos permitió entender la función del equipo de soporte técnico dentro de la escuela y el modo de solucionar pequeños inconvenientes que puedan surgir en relación al uso y la configuración de las PCs. Establecimos la diferencia entre realizar soporte técnico proactivo y reactivo y además diferenciamos los problemas que pueden surgir en función de su origen, tipos de problemas a resolver, de usuario, de hardware, de software, de redes. Y aprendimos algunos lineamientos generales en relación al uso de las PCs en lo que refiere a las tareas de mantenimiento y a la necesidad de crear un reglamento que establezca pautas que aunque parezcan de sentido común, es importante tenerlas presente. Piensen por un instante a ver si pueden recordarlas. Apagar las PCs de manera segura. Verificar la existencia de hojas previo a la tarea de imprimir. Desconectar dispositivos de manera segura. Trabajar en la PC de manera higiénica recordando la limpieza de manos y evitando el consumo de alimentos y bebidas. Guardar los trabajos en carpetas organizadas. A ver, parece que hay alguien más que nos acompaña. Yo, desde que vi el curso, no solo ayudo en la escuela. Ya le arreglé los equipos a mi vecina y le instalé el Windows 7 a mi tío en su oficina nueva. La verdad es que todos están agradecidos. ¿Cómo fue tu experiencia en relación al curso de soporte técnico? En nuestro centro educativo armamos un grupo de soporte técnico que mantiene los equipos, realiza las actualizaciones permanentes y ayuda a los usuarios en el uso de las máquinas. Pero además, estamos tan entusiasmados que armamos recomendaciones de sitio web para realizar investigaciones en las diferentes áreas. Y también estamos organizando cursos cortos para transmitirle a todos algunos consejos para mantener en buen estado las PCs. ¡Qué bueno! ¡Cuánto me alegro! La unidad 5 nos permitió conocer cómo está armada nuestra PC, cómo reemplazar partes que puedan dañarse y las funciones de cada uno de los componentes. ¿Reconocen estos elementos? Placa de video Puerto externo Disco duro Ventilador Memoria En la unidad 6 aprendimos acerca del software de la PC y cómo darle soporte técnico, cómo utilizar el centro de resolución de problemas que Windows 7 nos ofrece y cómo proteger la información que tenemos almacenada ante eventuales ataques de virus o software malintencionado. En la unidad 7 comenzamos a descubrir los conceptos relacionados con redes, desde el ámbito doméstico hasta el corporativo y la mega red Internet. Conocimos los aspectos claves relacionados con los modos de configuración, de seguridad y los distintos tipos de redes existentes en la actualidad. Si en su escuela les piden ayuda para configurar una red, en primera medida, ¿qué tipos de redes podrían nombrar? ¿Qué elementos asociarían a cada una? La unidad 8 indagó sobre aspectos claves que tienen que ver con la seguridad informática, es decir, en los modos de proteger nuestros sistemas operativos y la información que tenemos almacenada en la PC. Aprendimos aspectos fundamentales que tienen que ver con la seguridad informática como contraseñas, usuario, protección de datos, redes, administrador, seguridad física, BitLocker. A ver si recuerdan, ¿a cuál de las palabras nombradas corresponde esta definición? Es una tecnología que permite encriptar el disco de manera tal que si una PC de escritorio o portátil se pierde o algún intruso intenta conectar el disco a otra PC, la información se mantiene protegida. Correcto, es la definición de BitLocker. La unidad 9 nos dio herramientas para hacer el soporte técnico permanente en todo lo que a software y hardware se refiere. Indagamos cuestiones referidas a seguridad, funciones del usuario administrador, importancia de realizar las actualizaciones a través de Windows Update y recomendaciones claves para el buen funcionamiento de las PCs. Estamos llegando al final. La unidad 10 nos sumergió en el uso de las nuevas tecnologías y sus facilidades con la implementación de Windows 7, como por ejemplo, el uso de las pantallas táctiles. Aprendimos cómo realizar la configuración para su correcto funcionamiento y qué beneficios trae. Pero esto es sólo el comienzo. Ahora es su turno de explorar nuevos recursos y renovar los desafíos con los dispositivos que cuentan. Y ahora sí, nos despedimos. Esperamos que el curso haya sido de utilidad y que puedan hacer una implementación efectiva de su tarea como grupo de soporte técnico para sus escuelas y sus conocidos.